¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Se está mi sitio en la casa, pero una vez más aquí dándole todo el corte, todo el colín y todo el flow, hermano. Como siempre, otra video, reacción más, hermano. Aquí, para darle el apoyo a los cabros, a todos los cabros y a todas las cabras y a todo el mundo, hermano. Menos esos güanes que están allá arriba, ¿sí? No nos interesan esos güanes. ¡Ya, mi gente! Como siempre, agradecer los comentarios, los likes, los suscriptores, hermano. Ustedes saben, como siempre es lo mismo, güey, ya. ¡Ya! Instagram, mi gente, síganme en Instagram como César Music. Vayan ahí, me siguen, me dan todo el color del mundo y eso, güey. Y manden algo, güey. Manden un videíto. Si tienen un amigo que canta, el amigo que canta. Ahí después, puta, lo etiquetamos igual nomás, por hermano. ¡Ya! Eso. Suscríbanse al canal, mi gente, aquí abajo. ¡Pa, pa, pa, pa! Vanse, suscriben, activan la campanita. Y no se pierden de ninguna video reacción. Me dejan un like, hermano, ahí. Y vean las reacciones, por hermano. Las reacciones anteriores, las vean. Y las que vienen, no se las pierdan. ¡Ya! Eso. Me mandaron un videíto, hermano. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver de qué es, porque no tengo idea de qué es lo que es. No sé si es reggaetón, no sé si es trap, no sé si es rap. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Esto es D con V. Supongo que se pronuncia así. D con V. X, Teeny Music. Esto es guapetona, hermano. Vamos a ver qué pasa. Ahí, a ver si los cabros le dan su corte. O el cabro le da su corte. ¿Ya? ¡Dale tu corte, perro! A ver, aquí está. D con V. O D con V. D con V. O es D con V. Bueno, como sea. Ahí, ponenme en los comentarios a ver cómo es. Dirección by Teeny Music. Teeny Music me suena, hermano. Guapetona, la envidiana, está sin maquillar. Ella controla todo. La reina del barrio, si la ves andar. No se acompleja como luces más buena que el vino. Y estrapasa los años. No se acompleja como luces más buena que el vino. A mí me gusta cómo luces a la chamaca. Sin maquillaje entre todas. Ah, hermano. Es un perreíto. A ver, espérate, perreíto. De nuevo. Guapetona, la envidiana, está sin maquillar. Ella controla todo. ¡Dale tu corte, perro! La reina del barrio, si la ves andar. No se acompleja como luces más buena que el vino. Y estrapasa los años. Más buena quedará. A mí me gusta cómo luces a la chamaca. Sin maquillaje entre todas se destaca. No tiene amiga porque ella está bien guapa. Le revisan el insta y solita se mata. Ella no... ¡Oh, hermano! Este loco le da el corte, ¿eh? ¿De dónde? ¡Uy! ¿De dónde salió este brother, güey? Espérate, espérate. Yo lo voy a buscar. No, yo a este brother lo tengo que buscar. A ver, espérate. Es D con B. D con B en Instagram para que lo vayan a buscar, mi gente. Y sigan al brother, D con B. A ver... ¡Oh, hermano! Le da el corte este loquito, ¿eh? Le da el sendo corte. Puta, güey, no me dijo de dónde era, ¿eh? A ver... No me dijo de dónde era. A ver... No me dijo de dónde era. Ya, pero no importa Démosle color, apoyen al brother Déjame aquí en el link del video, hermano De donde chucha soy, hermano Porque no me acuerdo No me lo dijiste tampoco, maldita ¡Saa! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Uuuh! Guapetona, la envidia, no está sin maquillar Ella controla todo La reina del barrio si la ves andar ¡Uuuh! Hoy el loco que hizo a la pista se las mandó, hermano Otra del corte, la vista igual No se acompleja como luces más buena que el vino ¡Uuuh! Mientras pasan los años Más buena quedará Guapetona, la envidia, no está sin maquillaje Ella se va de viaje, no le importa nada Guapetona y le sobra coraje No le rinde a nadie, solo sale a casar Lo que tiene no lo presume en las redes Sabe que la odia, muestra lo que le conviene No habla que factura, cree que son estupideces Hace lo que quieres y lo que se le apetece No se hace mal la fama Hace todo muy callada Para que no hable la malintención De nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, hermano Esos cambios son vagas, güey Hace lo que quieres y lo que se le apetece ¡Hola! No se hace mal la fama Hace todo muy callada Para que no hable la malintención Sale solita en su nave Del cora guarda la llave Porque ella no se quiere enamorar Que no le hablen de amores Fueron sus condiciones Solo disfruta el momento Que después yo te pierdo ¡Pare tu parte, perro! Que no le hablen de amores Fueron sus condiciones Solo disfruta el momento ¡Pare tu parte, perro! Que después yo te pierdo ¡Pare tu parte, perro! 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 Ella controla todo dos carmas si palo ahí está la weá hermano es de con uve para que lo vele señorita ahí va hermano el mejor palo sendo palo hermano bravo se merece un aplauso el brother digo nube va a ganar hermano el nuevo video le diste todo el color del mundo hermano le dio todo el color del mundo y se acabó mi gente se acabó esto fue di con uve vayan hermano a ver el video les voy a dejar el link del video aquí abajo en la descripción para que apoyen al brother le dejen su like y eso como saben si después se arma un junta hermano y y terminan cantando con el brother ahí eso pues mi gente denle en color apoyen y nos vamos no olviden suscribirse al canal mi gente aquí abajo cesamusic ahí todo junto hermano van se suscriben activan la campanita y no se pierden de ninguna video reacción y le dejan un like a los videos reacciones anteriores ya eso instagram no olviden seguirme mi gente igual en instagram si quieren ahí me mandan un video me hablan y síganme síganme ya ahí siempre subimos los videos las reacciones se suben se comparten todas por instagram hermano así que para que le den el corte le den el color y vayan y me siguen ya eso fue todo por el video de hoy nos vamos nos fuimos nos largamos esto fue guapetona hermano para que lo vayan a ver y le den su corte dale tu corte perro ya mi gente te lo dijo cesamusic en la casa una vez más y hasta la próxima chao wow